Año de 1953 En una noche de invierno esta tragedia pasó Allá en la noria escondida un hombre lo platicó Era una noche tranquila cuando la luna brilló Luego el oído de un perro aquel silencio rompió Una mariposa negra el mal agüero llevó Otro día por la mañana un hombre se iba a casar Con una linda muchacha que era hija del caporal Sin saber que aquella noche ya los acechaba el mar Llegó el caporal borracho en su caballo al azar A las doce de la noche cuando ya se iba a acostar Al ver a su hija dormida deshonra quiso abusar Desgarrada del vestido después de tanto luchar Armándose de una vaga le dice así al caporal Si te atreves a tocarme mejor me voy a matar Con la vaga la muchacha se atravesó el corazón Luego su padre asustado casi perdió la razón Y montando en su caballo se fue con rumbo al pandío Unos vecinos lo siguen en el momento en que huyó Y allá en la gloria escondida con su caballo cayó Y cuentan los del poblado que ya nunca más volvido